¿Te gusta viajar? Apuesto a que sí. Te gusta irte de viaje, conocer nuevos sitios, irte a la aventura, estar con tus amigos de fiesta, hacer locuras sin que nadie entienda, y sobre todo, reír y pasártelo bien. A todos nos gusta viajar, y todos estamos en un largo viaje, el de nuestra vida. Por ello, cuando viajemos solos o acompañados, recuerda, no acabes aquí.